Muy buenas noches, bienvenidos a tu estriburbana. Hoy más que nunca, este programa te va a mostrar las dos caras de la justicia. En 1998, Salta se conmocionó con la desaparición y luego la muerte de los hermanitos Leguina. Un caso que realmente conmocionó a toda la provincia por lo macabro que fue el hallazgo, cómo lo encontraron, cómo estaban los chicos y cómo lo mataron. El asesino, uno de los asesinos, luego de un tiempo de estar en Villa Las Rosas, se escapó. Fue el otro hecho para nuestra provincia que fue un antes y un después. El escape de Marcelo Torrico de la cárcel de Villa Las Rosas marcó no solamente que muchas personas queden desafectadas a lo que es el penal, sino también un antes y un después a la hora de hacer seguridad en nuestra provincia. Hoy por primera vez habla Marcelo Torrico. Yo soy Marcelo Alejandro Torrico y presto conformidad a la entrevista. Sí, estoy por un delito de homicidio calificado a la pena en su momento de reclusión perpetua que se modificó en el año 2010 y 2011. ¿Por qué se modificó? Porque estaba condenado mal. Yo estaba con reclusión perpetua y artículo 52, que era esa ley, estaba derogada allá en Buenos Aires. Entonces recurrí a las instancias de Buenos Aires para apelar. Para apelar y las instancias dieron favorable en 2010 y 2011. Lo cual significa que estoy a la pena de prisión perpetua a la pena de 25 años. ¿De ese caso se arrepintió, pagó la pena, siente que la está pagando? No hay un día que no me arrepienta de lo que hice. Ni un día. O sea, estoy pagando la condena como corresponde, pero mi deuda con la sociedad la estoy pagando. ¿Pero usted siente que, sobre todo pensando en la familia de las víctimas, que a ellos les basta con que usted esté acá preso? Yo le diría que le pediría disculpas a la familia. ¿Quiere aprovechar? Sí, pedirles disculpas a la familia, sobre todo a la madre de los chicos, al resto familiar. No así a Leguina, ya que Leguina estuvo en el hecho. Que eso se lo podrían preguntar al interno Brandán, porque yo no puedo darle esa respuesta. La tiene el interno Brandán. ¿Brandán tiene otros beneficios que usted no tiene? Yo no gozo de beneficios, como dicen. Yo vivo solo, por pedido mío, que lo pide cualquier interno de vivir solo. Tiene su derecho de hacer una nota y se aísla por seguridad. Usted tiene defensor público. Exactamente. Y tanto se lo puede pedir al juzgado, o como uno acá en el servicio, ni bien ingresa, hace una nota y se aísla por seguridad. O sea, yo vivo aislado por seguridad, no vivo con privilegios, como se dice. ¿Y la seguridad por qué? ¿Qué pasaría si usted entra a un pabellón común? Y voy a tener incidentes, puedo ser lastimado, puedo ser golpeado. Entonces, para evitar algún incidente... Para el que no conoce de códigos carcelarios. ¿Por qué usted podría ser lastimado en otro pabellón? Ha pasado muchos casos. Muchos casos que han salido gente lastimada, golpeada. ¿Por la causa? Exactamente, por el delito que te juzgan adentro, entonces, para evitar pelear o algún incidente, directamente decidí por mi voluntad propia a guiarme. Lo cual no significa que yo sea un preso VIP, no lo soy. Vivo solo, nada más. Tengo mi televisor, un DVD y un grabador, que es lo que tiene todo el internado. Claro, eso se permite en un pabellón. Exacto. La diferencia es que usted tiene un pabellón para usted solo, digamos. Sí, un pabellón chico, como está al lado mío el interno LASI, exactamente igual. El interno Gaspar 5, que también está aislado por seguridad, igual en los mismos lugares. Usted me dijo que no es un preso VIP. Sin embargo, usted es consciente que cuando usted se escapó, todos lo trataron de que había sido un preso VIP. Sí, en ese momento yo, lo que es el tema de la fuga, yo estaba en ese momento condenado con la reclusión perpetua de por vida. ¿Y cómo se escapó? Es verdad, la leyenda popular dice que se le pagó a mucha gente. Tanto dinero tenía usted, maneja, manejaba. Sí, 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 no voy a mentir de eso, sí, se pagó y... A gente de acá adentro. Sí, después fui asuelto por la justicia al demostrarse que no había violentado ningún candado, ni roto, ni lastimado el lugar. ¿Cómo salió? Caminando por la puerta. ¿Por qué puerta? Por la puerta, la industrial. ¿Era año nuevo? Sí, exacto. ¿Me puede graficar la situación? Porque me resulta un poco fuerte lo que usted me está contando. Sí, se me dejaron todas las puertas abiertas y salí caminando y me fui. Siempre se habló de que usted tiene gente que lo protege afuera de la penitenciaría. Yo calculo que adentro también, porque es muy difícil sobrevivir en un penal. No, no, protección no tengo acá, solamente estoy aislado por seguridad y los guardias que me cuidan, que resguardan mi integridad física, que se llama eso. ¿Y en ese momento que usted tuvo que pagar para su libertad, puedo llamar así? No, es la libertad, no. Es el deseo de uno de salir, como lo tiene cualquier preso acá adentro. El deseo de uno de salir. Más cuando uno en ese momento tiene una pena de por vida, no piensa dos veces cuando te dicen pagar. ¿Pero la pena la sigue teniendo? No, porque ahora se modificó y tengo una pena de 25 años, lo cual ya cumplí 20 años, estoy a 5 de cumplir. ¿Y qué pasaría dentro de 5 años? Estoy ahora en este momento esperando que el servicio me haga la documentación para acceder a la transitoria o la condicional, que es lo que corresponde, lo que dice la ley, digamos. Yo estoy ya para acceder a esos beneficios. ¿Usted se sacó fotos con un informe de la policía? Ah, con un informe, sí. ¿Me cuenta de esa historia? Sí, sí. Eso fue como una especie de broma. Por tanto, esperar y esperar beneficios que no llegábamos. ¿Y por qué cree que no le dan los beneficios? No sabría decirle porque yo tengo los informes psicológicos favorables, trabajé en el penal cuatro años en una huerta, actualmente soy fajinero, o sea, tengo los informes favorables, 20 años de condena, rehabilitado totalmente las drogas, jamás hice un hecho de violencia, tanto pegarle un personal a un interno o alguien, no tengo ningún castigo de esa forma. Hablando de la fuga, ¿y usted cómo lo encontraron? En la estación de retiro del colectivo. ¿Y ahí lo reconoció la policía? No, 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 me pararon para pedir antecedentes y... O sea, que no es que lo encontraron robando un celular. No, no, después se dijo que rompió la vidriera y todo, pero no, no, nunca rompió vidriera, nada, esperaba un colectivo nada más. ¿Y usted estaba al tanto de la búsqueda que había aquí en Salta? Sí, 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 sí. O sea, que alguien lo ayudó después, algún familiar, alguien estuvo atento a la situación. No, no, tenía dinero para los hospedajes, para todo. ¿Tú recuidas dónde sacas tanto dinero? Si usted es un preso. Tengo 20 por la edad. ¿Hay una leyenda popular que dice que usted tiene un tío en Bolivia? Exacto. ¿A qué se dedica su tío, seré curiosa? Tiene dos fábricas de plástico. O sea, que descarto la idea de que su tío trabaja con el narcotráfico. Siempre se relaciona ese mito con decir que era un narcotraficante, ¿no? Él tiene dos empresas de plástico con 600 empleados en cada una. ¿Y su tío reaccionó bien cuando se enteró de por qué usted cayó preso la primera vez? Se molestó, sí, por supuesto, se enojó. No le gustó lo que había hecho, lo que pasó. ¿Y a pesar de eso lo ayuda? Bueno, no, a un tiempo no tuvimos comunicación porque se molestó mucho por lo que había hecho. Hasta que, bueno, yo le expliqué. ¿Qué edad tenía ahí usted? 26 años, era un joven. Se me ocurre preguntarle por el tema que también se hizo todo un mito de que desde el Estado, gente del gobierno lo ayudó a salir. ¿Cuánto de verdad había en eso? ¿En la fuga, me dice usted? Sí. No, ninguna ayuda de ningún, o del gobierno, digamos, no había ninguna ayuda. ¿Quién era gobernador en ese momento? ¿Romero? Exactamente, pero no, no había ayuda de nadie. ¿Y el contacto de algún familiar? Tengo familia que está cerca al gobierno, pero no tengo contacto con ellos. Nunca me vinieron a visitar, no. En su momento vivía en el pabellón de máxima seguridad, ese sí era máxima seguridad, cuando ingresé a la cárcel y bueno, tuve la oportunidad. ¿A quién tenía de vecinos ahí? El matrimonio deña. Es extraño que un matrimonio viva. Bueno, eso era ya algo político, no sé quién, pero bueno, alguien ordenó que el matrimonio viva junto, eso nunca se supo quién fue, y dio la orden, pero bueno. ¿Calculo de un juez? Más arriba. ¿Quién está más arriba de un juez en una causa? El gobernador, pienso yo. No puedo dar fe que sea el gobernador, pero bueno, que una orden llegue, que se fabrique un pabellón especial para que él duerma con su mujer día y noche. Es raro, no lo va a dar el servicio nunca, porque siempre estuvo en contra. Ese fue el caso que mataron a un abogado. Exactamente. Claro, Marcilesi creo que era... Exactamente. Marcilesi le pagó a Ruzo, Ruzo le pagó a Leymann y Leymann le pagó a Urbeña para matar a Escalava. Así fue, eso fue lo que se juzgó, digamos, a la justicia. ¿Y por qué estaba la pareja con él? El arreglo que no sé, qué arreglo hicieron ellos con el gobierno, con quién hicieron, algún arreglo hicieron para estar, vivieron, le dieron perpetuo obviamente a los dos. Pero si ya no están. Y recuperó la libertad la señora Nuziarelli, está gozando los beneficios como corresponde, como dice la ley, y Urbeña se fue juzgado en tu... Cada vez entiendo menos lo que es cadena perpetua, disculpe. Le explico, el código penal dice, prisión perpetua son 25 años, del año 98 que yo fui condenado, lo cual significa que yo a los 12 años y medio puedo gozar del extramuro. A los 14 años ya puedo ir a la granja, y dentro de los 15 años más o menos puedo salir con las transitorias. Yo confío en la justicia, y la justicia dice que debo gozar de esos beneficios, yo estoy pasado ya de 20 años, o sea que debería estar gozando de esos beneficios. Yo pido lo que dice la ley, confío en la justicia. Lo que antes no hacía, obviamente, no confiaba en la justicia, porque era un delincuente antes de entrar acá, obviamente. Le agradezco la entrevista. Si se quedó con ganas de decir algo, por mí está bien, pero no sé si quiere. Más que todo, como le digo, decirle a la sociedad que se me perdone, que se me dé una oportunidad, que por favor sepan entender que en su momento, cuando pasó el hecho, era un joven drogadicto, enfermo, que ahora no lo soy. Que se me dé una oportunidad de poder salir y rehacer mi vida con mi familia, nada más. Es lo único que deseo. Le agradezco por la nota. Muchas gracias. 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 Gracias.